Nos ponemos en presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Le pidamos con sincero arrepentimiento, perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios, sinceramente arrepentido, Señor, vengo a Ti. Por favor, no tengas en cuentas mis pecados. Vengo a Ti, con un corazón contrito y arrepentido de todos mis errores. Vengo a Ti, Señor, porque Tú eres aquel que puede curar mi alma y mi corazón. Y hoy, Señor, quisiera pedirte especialmente, por esta enfermedad en que me encuentro ahora mismo. Padeciendo este dolor que debilita no tan solo mi cuerpo, sino mi espíritu. Que me agobia y me fatiga constantemente. Y que a veces me hace pensar que me has abandonado, pero por dentro sé que no es así. Oh, Señor mío, dígnate a escuchar mi súplica en este día. Y atiende, por favor, este dolor, esta enfermedad, esta urgencia que te pongo en Tus manos. En estos momentos le digamos a Dios aquella enfermedad, aquella dolencia, aquel dolor que necesitamos que Él nos lo cure. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme. Levántame, Señor, con tus brazos, pues ya no tengo fuerzas para continuar. Día y noche, clamo a Ti, Señor, y solamente en Ti busco la salvación. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme. Ayúdame a llevar la cruz de esta enfermedad. Toca mi corazón endurecido y lávame con Tu preciosísima sangre. Guárdame y protégeme dentro de Tus santas llagas. Y haz que siempre Tu rostro brille en esas noches de oscuridad y de agonía que padezco constantemente. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme. No permitas que el dolor me aparte de Ti, que mi corazón no se endurezca de tanto sufrir. Protégeme del peligro. No permitas que la agonía y la desesperación se apoderen de mí. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme. Clava mi corazón a Tu cruz, clava mi corazón a Tu voluntad. Devuélveme la vista para mirarte. Sáname como a aquel paralítico, para que pueda tomar mi camilla y proclamar Tu gloria. Señor, si Tú quieres, puedes sanarme. Oh Señor mío, ayúdame a entender que en la enfermedad debo descubrirte, debo fortalecerme, debo superar este obstáculo o soportarlo con paciencia. Que no debo caer en la desesperación, sino más bien buscarte a Ti con más fuerzas y con más ánimos. Hazme entender que en la enfermedad tengo una herramienta para poder ser más humilde, pues me recuerda que soy polvo y al polvo volveré. También sé que en mi debilidad se ve más Tu fortaleza y Tu gloria. Pero no dejes, Señor, de ayudarme. Envía Tu Santo Espíritu para tener la fortaleza necesaria para poder superar y aguantar esta situación que estoy viviendo. Gracias, Señor, por haberte hecho hombre y habernos mostrado que el camino de la cruz es aquel camino que nos lleva hacia Dios. Te amo y te alabo, Señor, hoy y siempre. Y te agradezco por todo lo que me das día a día. Te amo, Señor, y perdona si alguna vez te fui ingrato, te fui infiel. Perdona que por mis pecados hayas tenido que sufrir tanto en la cruz. Es por eso que hoy, si es que debo sufrir con paciencia esta enfermedad, lo haré con total amor hacia Ti. Bendito seas, Señor, y bendito sean todos los dolores que has padecido por nosotros en la pasión junto con Tu Madre, la Santísima Virgen María. Bendito y alabado seas por siempre en el Santísimo Sacramento del altar. sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Nuestra Señora de los dolores, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.